Bien, bueno, vamos a hacer una pequeña revisión, a ver si hay algún comentario, alguna duda o alguna cosa que queráis que repase hasta el momento. Ya estoy pendiente del chat, con lo cual si escribís algo ya lo voy a ver. Y si no, pues vamos a pasar ya al siguiente apartado, que es el tema de la compatibilidad. Bien, hay que tener mucho cuidado. En este momento, la versión actual de... Bueno, voy a hacer otra... A ver, un segundo, voy a hacer otra ventana. Vale, decía que... Que el... Esto de estar mirando varias cosas a la vez, me lia un poco. Vale, decía que íbamos a hacer el tema de la compatibilidad. Que en este momento, la... Vale, acerca me comenta Mark, que hable algo de las bibliotecas, del archivo de biblioteca. Bueno, pues es exactamente igual. Es decir, el archivo se sigue llamando igual, dll.xml. Y el contenido, es decir, exactamente lo mismo. Lo único que yo, de cabeza, no recuerdo que en Prepare3D pida permiso para agregar biblioteca. Me parece que en este caso las abre directamente. O sea, las agrega, les da permiso directamente. Pero el formato, y como veis siempre, disabled, false, es exactamente igual que en Flight Simulator. Y lo mismo que el archivo de configuración. Todos los permisos no cambian. Creo que eso es todo. Si hay alguna otra duda, y si no, pues continúo. Bueno, comentaba que el tema de las versiones. En el momento de hacer este vídeo, la última versión es la 2.4. Y bueno, comentar que hay dos momentos clave en Prepare3D. Uno fue la versión 2.2. Que... Que cambió mucho tema a nivel de rendimiento. Bueno, las preguntas sobre Flight Simulator prefiero que no. Prefiero no mezclar temas. Luego, ya sabéis que yo soy muy estricto con respecto al tema de las preguntas. Nunca jamás admito preguntas por privado. Considero que cualquier pregunta que hagáis no va a ser única, sino que va a haber más usuarios que tengan la misma duda. Y siempre remito a los foros. En este caso, prefiero no mezclar cosas porque sería un vídeo tremendamente largo. Y la mayoría de personas que lo estarán viendo estarán centrados en Prepare3D. Vale, pues Mark, no sé exactamente lo que preguntas con el tema de si abre directamente las bibliotecas. Ahora hay un apartado en el que vamos a hablar el tema de la compatibilidad. Yo voy a comentar todo lo que yo sé acerca de la compatibilidad con aviones, escenarios. Voy a comentar toda la experiencia que tengo. Supongo que en ese momento será cuando trate ese tema un poco. Bueno, pues decía que el tema de las versiones. La versión 2.2 introdujo numerosos cambios y una optimización bastante importante del rendimiento. En este momento, la versión actual es la versión 2.4. Y sinceramente he notado un cambio brutal a mejor en cuanto a rendimiento y la experiencia de vuelo, sobre todo a nivel visual. Para mí es alucinante a nivel de terreno, de nubes y demás. Bien, pues aunque todos tenemos la tentación de instalar rápidamente una versión nueva en cuanto sale, yo os recomiendo que os esperéis, que no os lancéis directamente. Porque hay varias cuestiones que tenemos que asegurarnos de que hay compatibilidad. Lo principal, lo más esencial para mí es la compatibilidad con CSU y PC. Ya sabéis que esto es un desarrollo que lo podéis encontrar en esta página web. Y bueno, esta herramienta que ya sabéis que a nivel básico es gratuita, pero que luego incluye una serie de funciones de pago y que prácticamente a día de hoy se instala con casi cualquier avión o cualquier extra se instala. Bueno, pues esta es la clave de que funcione casi todos los extras con Prepare 3D. Por lo tanto, mi consejo es siempre esperar a que esta herramienta se actualice y diga que es compatible. Y entonces ya actualizará a Prepare 3D. ¿Cómo podemos saber cuando hay algún anuncio, cuando hay alguna compatibilidad, novedad, etcétera? Bueno, pues eso lo tenéis en el foro oficial, que lo tenéis en la página web. Un segundo, que lo saco ahora mismo. Vale, aquí tenemos la página oficial. Como veis, en la página de arriba pone Peter Towson's Support Forum, el foro de aquí. El enlace siempre está a la última versión. El enlace me parece que ponía beta. Cuando le pincháis a descargar creo que pone beta, pero aunque pone beta siempre... Vamos a ver. Sí, no veis, pone beta y tal, pero siempre va enlazado a la última versión. Es que este enlace nunca cambia, siempre es el mismo. Y en los foros aquí tenéis toda la información acerca de todo, de cualquier problema y demás. Y aquí hay un foro donde pone announcements. Pues los anuncios siempre suele haber la... A ver, un segundo. Aquí tenéis la lista de versiones. Vale. Bueno, pues que en el foro tenéis... Es que realmente yo estoy suscrito a un boletín de noticias y siempre que se actualiza me llega directamente. Las noticias me parece que eran las de SimMarket. Ahora mismo no tengo el enlace, pero bueno, perdón. Pero que lo tenéis por aquí. Es decir, no me acuerdo exactamente en cualquiera de estos enlaces. A ver, un segundo. Preguntas frecuentes. Vale. Pues no estoy haciendo un buen vídeo porque este apartado se me había olvidado. Pero bueno, que cuando descargáis también tampoco es muy problemático. Me estoy haciendo lo más difícil de la cuenta. Porque cuando descargáis la última versión, cuando la abrís, en el archivo de últimos cambios te indica cuál es compatible. O sea que realmente lo estoy haciendo mucho más complicado. Simplemente descargar la última versión, abrís el... Abrís... Vaya, ahora lo he cerrado un segundo. Hay un archivo que se llama, como veis aquí, cambios. Y en el archivo de cambios, siempre la parte de arriba os indica cuál es la última versión registrada. En este caso, como veis, la última versión, que es la 4937, indica que es compatible con la 9.4. Así que tampoco hace falta, como digo, que os calentéis mucho. Bueno, voy a revisar si hay alguna preguntilla por aquí. Bueno, comentando a Mark, ahora que estoy leyendo, ya digo que no pregunta si hay que registrar ninguna biblioteca. Pero yo, en principio, no he notado absolutamente ningún problema a la hora de abrir ningún extra. Bueno, ya digo que hay un apartado en concreto que lo voy a dedicar a la compatibilidad. En el que voy a comentar todo lo que yo he visto que funciona o peore. Bien, con respecto a si es mejor a Prepare 3D o Fly Simulator, bueno, yo después de estar volando un tiempo, yo tengo claro que jamás volvería al Fly Simulator 10, a la versión normal. De todas maneras, ahora, cuando vayamos hablando del tema de la configuración, voy a ir explicando en concreto cuáles son los cambios o exactamente cuál es el funcionamiento interno, el por qué Prepare 3D, la versión .2, tiene mucha mejor calidad visual y rendimiento que Fly Simulator 10. Bien, pues, bueno, comentaba también que a la hora de buscar la compatibilidad, pues también tenéis que ir a todo. Tenéis que revisar que si utilizáis algún avión muy a menudo, pues aseguraos de que vais a entrar en el foro oficial y que vuestro avión va a estar soportado y actualizado. Por ejemplo, que si utilizáis, por ejemplo, yo utilizo el Active Sky Next, el motor de meteorología, bien, pues tardan un poquito en actualizar después de que sale cada versión, con lo cual, si sale la versión 2.5 y lo instaláis de inmediato, probablemente el motor meteorológico no se haya actualizado y tengáis que os quedéis sin esa función, con lo cual, no actualicéis directamente. Ser un poco paciente y esperar. Con respecto a las actualizaciones, con respecto a las actualizaciones, ya sabéis que en vuestro menú de usuario, en vuestra cuenta de LockheedMartin, entráis en vuestras descargas compradas y siempre tenéis dos enlaces. Tenéis un enlace a la versión completa que podéis descargar en un único enlace, podéis descargar por partes, y luego suele haber un parche que actualiza de la versión anterior a la actual. Aquí, por ejemplo, veis que son 102 MB solamente. En ocasiones es interesante actualizar el lugar de instalar nuevo porque, por ejemplo, a veces me he encontrado de que hay instaladores de aviones, que me pasó, por ejemplo, con los de Quality Wings, que el instalador no admitía la versión 2.4, sin embargo, si instalaba la 2.3 y después actualizaba, entonces no había ningún problema. Funcionaba perfectamente. También me pasó con algún otro avión o escenario. Es decir, que en lugar de instalar desde cero, pues siempre es mejor ir actualizando porque así lo que ya tengas instalado normalmente mantiene la compatibilidad. Aún así, pues ya digo, llevar cuidado porque a menudo hay problemas o roturas.